Muy buen día, te saluda Franklin Matango, fundador y CEO de Servi Matango. Te voy a contar una historia. Cuando era niño, había un comercial en televisión. Era una reunión en una junta directiva de una empresa que estaban haciendo, bueno, una reunión. Y una señora estaba por ahí haciendo la CEO. Y entre todos se preguntaban, en ese tiempo hablaban de las páginas amarillas, de las guías telefónicas. Entonces el uno le preguntaba, al otro se pasaba y le preguntaba, ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? Hasta que llegaba la persona de la CEO, le preguntaban, ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? Y entonces ella no lo sabe. A mí me impactó tanto ese comercial cuando era niño, que después cuando ya fui adulto y cuando nació el internet, cuando vi la internet, las maravillas del internet, me hice la pregunta, ¿por qué no estoy en internet? Cuando ponen mi nombre, ¿por qué no estoy en internet? Fue así, que conversando con mi equipo, les comenté sin inquietud. ¿Cómo puedo hacer para aparecer en internet? Cuando alguien digite mi nombre, cuando alguien escriba en Google, Franklin Matango, aparecer en la primera posición, aparecer en la primera página de búsquedas de Google. ¿Cómo hacerlo? Es así que mi equipo de programación, mis ayudantes, trabajamos, analizamos, pensamos y surgió lo que actualmente es mi página web www.franklinmatango.com con la cual aparezco en la primera posición de Google. Cuando alguien digita mi nombre, aparezca en Google. Y hoy en día, me siento en la obligación de compartirlo a ti, de que tú también disfrutes de esta herramienta, te beneficies de esta herramienta y así tú te des a conocer con el mundo. Cuando alguien digite tu nombre, aparezcas en Google. Cuando alguien escriba tu nombre o tu profesión, tú aparezcas en Google en la primera página. Recuerda, si tú no apareces en Google, difícilmente tus clientes van a saber de ti. Actualmente, tú debes estar en Internet. Por esto, te invito a que des clic en la parte inferior de este video y así tú también disfrutes de esta fantástica herramienta, la cual no necesitas saber códigos, no necesitas ser técnico en sistemas, no necesitas de ese niño adolescente, de ese adolescente que te ayude a alienar la información. Con que tú sepas escribir en Word, con que tú sepas copiar y pegar imágenes, es suficiente. Como tú sabes, yo no soy ingeniero en sistemas, por eso les dije a mi equipo, hagan algo que incluso yo, que incluso mi abuelita, que incluso mi madre, cualquier persona con conocimientos básicos de computación, cualquier persona mayor de 12 años que sepa escribir, lo puede llenar. Te invito a que des clic en la parte inferior de este video y así tú también tengas tu propia página web con tu nombre o con tu profesión. Te saludó Franklin Matano. Te saludó. Gracias por ver el video.